Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sin copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. Como el vals y el tango. Escucha un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad, impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación. Pues solo saben ruido hacer, sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sin copar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saltofón, al improvisar. Riqui tiqui tiqui. No hay quien pueda aguantar, sin ponerse a bailar, o también rascar. A riqui tiqui tiqui. Y todos quieren ser ya gatos jazz. Y poder improvisar, el jazz de verdad. Si tocas un rey, serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gatos jazz. Vamos, dale, mucho caliente jazz. Ajá, bravo el gato. Shang-Gang, Hong Kong y Fuyong. Con alos y camalón. Son platillos chidos. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. ¡Eso no anda, mamá, en onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Echo pulmón! ¡Bravo, bambino! Muy hermoso. Si me quieren escuchar, vamos el ritmo a cambiar, en blues que salga desde el corazón. En otro tono hay que tocar, para que yo logre cantar, y que me ayude en la improvisación. Los otros gatos llegarán, y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar, de nuestra música a gozar. Todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren ya ser gatos jazz. Todos quieren, todos quieren, todos quieren ya ser gatos jazz. Todos quieren, todos quieren, todos quieren ya ser gatos jazz. ¡Aleluya, yeah! ¡Aleluya, no, no, no!